Pues influye mucho en el final de día, pero bueno, yo creo que el equipo se gastó mucho en todo el partido y al final pues no estábamos mejor de todo. ¿Había sensación de revancha cuando iban llegando los goles? Bueno, sí, es verdad que cuando íbamos metiendo los goles pensamos por qué no, si yo no metí los cinco, pues nosotros intentamos igualar el colaboraje y ya que lo teníamos en nuestra mano. Pero bueno, al final no pudo ser y tampoco me voy con tan mal sabor de boca porque yo creo que el objetivo de todo era la victoria y al final fue lo que pasó. Lo que sí a ti nos parece una locura decirlo, ¿no? Después de meter cinco goles en la primera parte se han fallado un montón de goles, son muy claritas, ¿no? Eso es un problema que tiene el equipo. Sí, por desgracia pues hacemos muchas ocasiones de goles y no las metemos y ayer porque estuvimos dentro de lo menos acertado, pues ahí estuvimos bastante acertados y otras veces sí pasa eso y al menos nos lamentamos porque no acabamos las ocasiones. ¿Tienes la sensación de que si no se dan afuera esto puede ser una ruleta rusa y que casi vayamos a llegar al final de liga sabiendo si nos clasificamos o no? No, estoy convencido de que fuera de casa vamos a ganar partido porque yo creo que este partido pues nos va a dar mucha moral porque es un equipo de la parte de arriba y quiera o no la verdad que el equipo ahora mismo está físicamente muy bien, mentalmente muy fuerte y hay que recordar que le hemos ganado un Girona que ha estado ahí toda la temporada. ¿Cómo te deja que te digan que eres el CR7 de la 5ª división? La verdad me suena al Giste porque comparar con ese pues ese es mucho, es un fenómeno y compararlo conmigo que llevo tres temporadas en segunda pues para mí es no sé, es un halago creo que a lo mejor te digan cosas buenas pero yo creo que comparar con eso fuera del lugar creo yo. Sí, la verdad que sí, por suerte pues hemos enderezado el rumbo y ya hemos ganado lo que no hicimos en la primera vuelta pues ya tenemos mejores números y nada, eso lo que he pensado es Villarreal y tratar de hacer las cosas bien es ganar y tenernos tres puntos para acá que sería para nosotros importantísimo. Ayer empate a uno dentro de lo malo, lo menos malo y al final por tío casi le da la victoria al Ed, pues empezó a fallar el penal, te lo paren que hay más, pero bueno, uno a uno, ¿no? dentro de lo malo. Sí, bueno, por suerte pues el partido que da uno a uno, que yo creo que como iba el Villarreal que iba ganando 1-0 pues al final es valioso el punto y para nosotros y nada, muy contentos por eso y ahora lo tenemos que hacer lo bueno ganando ahí.